Política no hice, apenas yo a la escuela, en la calle aprendí, en la calle aprendí. Su ejemplo me enseñó, por revolucionarios, alguien los apartó, de las madres de mayo, somos su voz. Ella soy orgullosa, yo nunca había dado el valor que le doy ahora, solidaridad, hablamos con su boca, para ellos están muertos, pero no para nosotras. Latimos con su corazón, latimos con su corazón, latimos con su corazón. Nunca van a morir, sus sueños, ilusiones, ellos están aquí, en las cañas sin nombre, en las fotografías. Miramos con sus ojos, no soy madre de un hijo, soy la madre de todos, somos su voz. Ella soy orgullosa, yo nunca había dado el valor que le doy ahora, solidaridad, hablamos con su boca. Para ellos están muertos, pero no para nosotras. Latimos con su corazón, latimos con su corazón. Latimos con su corazón, latimos con su corazón. Latimos con su corazón, latimos con su corazón.